Estamos en los ensayos 2016 del carnaval habanero Un feliz cumpleaños que va a ser con nuestro comandante Pierre Castro Un feliz cumpleaños con nuestro comandante Pierre Castro Cumpleaños el sábado Día 13 Los 100 No, 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 lo que quiero es cerrarle esto que está aquí Estamos bien, estamos bien Estamos en HD, tranquilo